¿Qué tú dices de lo mismo? Ay mi amor, pero yo necesito dinero Mi hermano, ¿por qué ir a trabajar? ¿Por qué dices? No, pero yo no quiero la mano sucia Ay, mire, yo lo único que necesito es un viejo Que tenga cuarto que me dé de un chino No, pero yo quiero una vieja, tengo mucho dinero Yo hablo, tú ¿Sabes lo que te hablo, Lali, babe? ¿Sabes lo que te hablo, tía? Yo Pero hablo, mujer Yo fita Yo fita Yo, yo habito Yo, yo habito No, no, no es favorito Yo, no, 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 no hiro Y holo, texto Este es el entrepreneurs This is miami, esto es miami, trasAT Sabido, Yat ability, pero no, no Tú echando todo esto Mi amor, tu Jet mangé a las cosas Ven Oro a la, ¿qué supervill져? Yo hablo bien bien, pero yo hablo en Balaona, pero yo hablo en Balaona, pero yo hablo en Balaona. Yo trabajé mañana, mañana. ¿Qué es lo que? ¿Cómo que lo que? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo hablo, ¿qué pasa? Qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede el peyano? ¿Puede el peyano? ¡Puede el peyano! ¿No tienes que tener que irse? ¡Dio, ¡Dio, ¡Dio! ¡Dio, ¡Dio! ¡Dio! ¡Dio, don t'arri! ¿Cuál es el peyano? ¿Que se llama? ¿Qué tal como dicen? ¿Todo el peyano? No, 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 no. No, 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 no.